Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente como ya advertimos en este canal hace un tiempo, podéis ver los vídeos en el canal, llegan las quiebras de los bancos, algo que sobre todo tiene un perjuicio para los depositantes a los cuales no se deja sacar su dinero pero también muchísimas más consecuencias negativas para todo el mundo. En este caso ha sido ayer mismo el Silicon Valley Bank, una noticia pésima que solamente va a ser el inicio de una cadena de quiebras para las cuales os voy a dar una serie de consejos y que no os pillen como se ha pillado a todos los ahorradores de ese banco que van a perder su dinero. ¡Vamos al vídeo! Bien, efectivamente en este canal hace ya un tiempo, no demasiado, advertí de que iban a empezar las quiebras bancarias. Como sabéis están en el aire ahora mismo la de Credit Suisse o la del Banco Nacional de Suiza con unas pérdidas absolutamente millonarias. Y hoy nos despertamos con la noticia de que ayer quebró el Silicon Valley Bank, la segunda quiebra bancaria más importante de la historia de Estados Unidos. Todos los ahorradores que tienen más de 250.000 dólares, que es lo que se garantiza, perderán su dinero. Aquí en España, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, están garantizados 100.000 euros por ahorrador y banco. Es decir, todo el mundo que tenga más de 100.000 euros, si quiebra el banco pierden su dinero. No están garantizados fondos de inversión, no están garantizadas acciones, solamente se garantizan depósitos. O sea, que eso tenedlo muy en cuenta, porque si quiebra aquí un banco, como tengáis más de 100.000 euros, lo habréis perdido. Por tanto, no se os ocurra tener en una cuenta en un banco más de 100.000 euros, en ningún caso. Bien, en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank es un banco bastante importante, que sobre todo da servicio a las empresas de California, a las tecnológicas y sobre todo a startups. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta subida alocada de tipos de interés que nos ha pillado a nosotros, a las personas, a los que tienen hipotecas que se les van a disparar. Esto, por supuesto, va a disparar también la morosidad bancaria, en breve, y que asfixia a la pequeña empresa que quiere pedir un préstamo, pero también a la persona física que necesita pedir para comprarse algo o simplemente para su vivienda, también afecta a determinados bancos. ¿Por qué? Pues porque tienen inversiones anteriores, las cuales con la subida de interés les pueden suponer una auténtica ruina. Vaya por delante, y os digo que sé de lo que hablo, porque además de abogado, hace 30 años fui profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. Lo podéis encontrar en Google, es parte de mi currículo. Por tanto, esta subida de tipos de interés que se ha realizado, ahora ha pillado a Silicon Valley Bank en una compra de bonos, claro, puede parecer muy buena idea comprar hace un año bonos cuando los tipos de interés estaban al 0%, pero claro, ahora han subido y se han disparado, también la Fed ha disparado la subida de tipos de interés, igual que ha hecho aquí el Banco Central Europeo. Esto es una auténtica ruina, una auténtica ruina, que nos dicen que es para contener la inflación mentira, mentira y mentira. Subir los tipos de interés solamente provoca ruina y pobreza. Pobreza sobre todo en la población, en la población más vulnerable, que es la que necesita el dinero, el que tiene mucho dinero, teóricamente lo invierte en el banco. Ahora los bancos están dando mucho interés por los depósitos que se meten. Esto, mucho cuidado, quieren atraer a toda costa dinero. Pero fijaos que lo que ocurre con esto es lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank, que cuando la gente ha querido sacar sus depósitos bancarios, no les han dejado y lo que se ha hecho es intervenir el banco, quebrarlo. Es decir, cuando la gente acude en un número superior a lo esperado a sacar el dinero del banco, como ese dinero no existe porque esto es parte de la gran estafa bancaria y monetaria, entonces el banco quiebra y ese banco ha quebrado. Tened cuidado que no os pille aquí en España una cosa similar, porque este banco no es un banco marginal, vuelvo a insistir que es la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de los Estados Unidos. En este vídeo os quiero, aparte de informar de lo que va a ocurrir y de lo que ha ocurrido, os quiero dar consejos importantes para que cuando ocurra o si ocurre esto mismo aquí, lo cual es previsible, a vosotros no os acepte. Y en este entorno en el que nos han metido con una subida, vuelvo a insistir, disparatada de los tipos de interés repentina y alocada, porque si os dais cuenta ha subido del 0% al 3,5% en aproximadamente un año o menos de un año. Y la FED exactamente igual. Y esto ha sido provocado además por las propias personas o las propias entidades que están subiendo ahora los tipos de interés. Porque aquí, por ejemplo, en Europa, como sabréis, esto ha sido provocado por las políticas de estímulo monetario de Mario Draghi, que compró deuda sin freno, sin límite, llenando de euros a los estados, en concreto a España, le compró como 400.000 millones de euros. Y ese dinero, por supuesto, se puso en circulación, aumentando obviamente la inflación, que entiendo que ya contaban con ello y con que ahora iban a tener que disparar los tipos de interés con la excusa de contener la inflación. Vuelvo a insistir que la inflación no se contiene con la subida de tipos de interés. Con la subida de tipos de interés lo que se consigue es asfixiar a las familias, asfixiar a la clase media que suma a la inflación la subida de tipos de interés. Es decir, además de que todo es mucho más caro, te va a ser mucho más cara tu hipoteca y te va a ser mucho más caro cualquier préstamo que vayas a pedir o hayas pedido con anterioridad. Porque esta es la misma trampa que hubo en la crisis anterior. Tú pides una hipoteca a tipos de interés muy bajos, pero como el tipo es variable, luego te suben los tipos de interés y con ello te asfixian. Y como en la anterior crisis, al final se embargaron miles y miles de viviendas de personas que no podían pagar su hipoteca y se arruinaron. Por tanto, esta quiebra bancaria del Silicon Valley Bank anticipa, anticipa, y ya lo digo desde aquí, y ya lo dije antes porque me podéis decir que soy un agorero y que digo noticias malas, pero es que si veis mis vídeos de hace unos meses veréis que digo van a empezar a quebrar bancos y ahora ha quebrado un banco muy importante de Estados Unidos en la segunda mayor quiebra bancaria de los Estados Unidos, que no es decir poco y que puede tener un efecto domino. Por tanto, y consejos, primero, jamás tengáis más de 100.000 euros en una cuenta bancaria de un banco, nunca, jamás. Eso no lo hagáis bajo ningún concepto porque os va a pasar como ha pasado a los ahorradores del Silicon Valley Bank, los cuales van a perder su dinero si está por encima de 250.000 dólares. Y simplemente hay alrededor de un 6% que tienen menos. Es decir, casi todo el mundo va a perder muchísimo dinero. Y aunque ha sido intervenido, se va a liquidar y se van a vender todos sus activos, es prácticamente imposible que se recupere ni un porcentaje siquiera de los ahorros de las personas que tenían su dinero en el Silicon Valley Bank. Otro consejo que os daría es, si tenéis más dinero que ese, sacad parte de vuestro dinero del banco y tenedlo en metálico. Esto es muy importante porque ante cualquier crisis bancaria o económica, lo fundamental es tener dinero en metálico. Y si os digo la verdad, mejor aún si tenéis algo de dinero en dólares. Eso es un consejo que yo os doy. ¿Por qué? Porque en el momento en que quiebra un banco y no te dejan sacar el dinero, como ha pasado con el Silicon Valley Bank, te quedas sin la posibilidad de acceder a tu propio dinero. Es decir, no puedes acceder a ese dinero. Por tanto, no puedes comprar cosas que puedas necesitar, cosas básicas. Incluso eso lo puedes evitar teniendo dinero en metálico. Por tanto, insisto, no dejéis tanto dinero en el banco. Y por supuesto, jamás, y vuelvo a insistir, más de 100.000 euros en el banco porque lo vais a perder. Insisto también, no se cubren por el fondo de garantía de depósitos, ni los fondos de inversión, ni las acciones, ni ningún otro tipo de instrumento de ahorro que no sean las cuentas. También tened mucho cuidado con lo que ha hecho el gobierno. Porque el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Teóricamente, un código de buenas prácticas bancarias que se supone que te van a mantener el coste de tu hipoteca, por ejemplo, durante un cierto periodo de tiempo. Pero eso es una trampa. Es una trampa terrible que va a hacer que pagues muchísimo más dinero al final del préstamo. Esto es una auténtica trampa. No te cobran menos, te van a cobrar mucho más y durante mucho más tiempo. Solamente que vas a seguir pagando una cuota que va a ser ligeramente superior en este momento a la que estabas pagando, no muy superior, pero lo vas a pagar con muchísimos más intereses y durante muchísimo más tiempo. Por tanto, muchísimo cuidado con lo que ha hecho el gobierno con este código de buenas prácticas bancarias que es una auténtica trampa para los hipotecados. Por tanto, y terminando el vídeo, sacad dinero del banco, tened dinero en casa. Esto es un buen consejo porque en cualquier momento ahora me diréis, no, si es que ha tenido mi banco 5.000 o 7.000 millones de euros de beneficio. A ver, el Silicon Valley Bank tenía cerca de 200.000 millones de euros en depósitos. Estos 5.000, 6.000 o 7.000 millones de euros de beneficio de los bancos españoles son calderilla. Calderilla, vuelvo a insistir, tenía casi 200.000 millones de euros en depósitos. 5.000, 6.000 o 7.000 millones es calderilla. Y en el mismo momento en que la gente, por lo que sea, acuda a sacar sus depósitos, estos bancos quiebran. Me dan igual los bancos españoles. Y los suizos, como digo, están en riesgo con pérdidas millonarias por encima de los 100.000 millones en el caso del Banco Nacional Suizo. Por tanto, sacad dinero del banco. Como buen consejo os lo doy antes de que cuando vayáis no haya dinero en el banco para sacar. Compañeros, pasáis por telgando. Te compartiré información de grandísimo valor con todos vosotros. Y un fuerte abrazo porque sin vosotros este canal no sería posible suscribiros con campanita y hacéos miembros del canal si queréis apoyarme a través de la tecla Unirse. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.